Estamos preparando la olla, acá con el agua para escaldar. Se escalda un minuto y se retira y se hace un puré. Y con el agua descaldado se hace el almígado. Pero durante todos esos años, además de lo de huertas, empezaron a hacer también talleres de alimentación saludable, con visitas de médicos, nutricionistas. Y a lo largo de los años, en la estación del ferrocarril y después cuando se construyó el SIC en 2009, se hicieron muchos talleres acá. Se hicieron durante varios años cursos en la Escuela de Agricultura y varias de las personas de Spur participaron de esos cursos, se capacitaron y de a poquito, como estaba este espacio de cocina, se empezaron a hacer las conservas acá en el SIC para la casa. En el año 2017, en noviembre, se habilitó comercialmente esta sala de elaboración o cocina comunitaria. Lo hizo el municipio y a partir de ese momento nosotros pudimos empezar con el registro de los productos que se elaboran acá. Es decir, el paso inicial es tener la sala de elaboración habilitada para poder registrar los productos. Si no, por más que quieras registrar un producto, si la sala donde se elabora no está habilitada, no se puede iniciar ningún trámite. Y bueno, así comencé a vincularme con el Pro Huerta, con INTA. Del 2003, el 2004, ya me propusieron si quería ser promotora, andar acá a ver la gente, si tenía huerta y eso, con las semillas. Capacitándonos y capacitándonos y así nos fuimos conociendo con la gente igual, las señoras y todo. Y de ahí una más afinidad que otra, empezamos a hacer estos grupos así de comida y de ahí empezó todo. Y por qué no preparar mermelada igual, si ya estamos en alimentación y salud. Entonces siempre estábamos juntas, siempre, porque andábamos en los talleres, acá donde los invitaba Celia y ahí empezó todo el programa en el 2014, más o menos, con el proyecto del emprendimiento con hacer mermeladas. Yo hace dos años, tres años ya que estoy con las chicas, nos conocíamos desde antes con el tema de las semillas, todo, pero por motivo de trabajo me aparté de ella y cuando me enteré que estaban haciendo esto, pregunté si podía entrar y me dijeron que sí. Pero me pusieron condiciones a hacer el curso de conserva y manipulación de alimentos. Es algo que me gusta que quede bien presentable, o sea, tomando en cuenta a veces esas algunas discusiones que tenemos, me gusta que vaya bien presentable, que no se despeguen las etiquetas, que tenga una buena presentación. Eso es lo que me gusta. Así que después de elaborarlas, que están preparadas, envasadas, las dejamos enfriar de un día para otro y después ya pongo las fechas, las rotulos, las etiqueto y están preparadas para la venta. ¿Tienen muchas variedades? Sí, tenemos un lindo surtido, así que a veces nos quedamos sin algún sabor, porque hay sabores que se venden más y otros que menos, pero sí, tenemos un lindo surtido. Las integrantes del grupo también se han hecho monotributistas sociales, así que también la parte, digamos, de la AFIP la tendríamos cubierta y bueno, de a poquito vamos tratando de adecuarnos a todas esas exigencias, como si fuésemos unos grandes productores. La comercialización ha crecido muchísimo. se empezó en 2015, antes de tener, digamos, cuando se elaboraba para la casa y cuando el emprendimiento empezó a surgir, en la Feria del Lago iniciaron vendiendo y eso fue como un hito para el grupo porque ahí ellas se daban cuenta que la gente valoraba el producto, que las esperaban, que se comercializaba, los otros emprendedores les ayudaron, las asesoraron mucho y bueno, este año fue un año de gran crecimiento porque ya hace un año y medio que estamos vendiendo a través de la Bolsa de la Agricultura Familiar, que es un proyecto que tenemos con varias instituciones como Caritas, FM de la Calle y el Centro de Formación Profesional y también están vendiendo en el Reloj de Arena, que es el local que tiene Caritas en el centro. Siguen participando de la Feria del Lago y también la parte de emprendedores sociales del municipio les colabora todos los meses con un espacio en el mercado municipal para que puedan vender las producciones. Así que este año fue como bastante movidito porque de estar produciendo más y dedicarse a vender menos ahora pasó al revés. Hay que cubrir todos esos espacios de venta y buscar el tiempo para elaborar. Y leyendo una receta digo, pero si acá está el nombre, ¿por qué no Brick? Primero se me ocurrió Brick. Por los grados, la consistencia, la concentración de la mermelada. Yo digo, bueno, ahí está el nombre, pero ¿con qué? Brick, ¿con qué? Con alguna fruta tiene que ser. Y me fui atrás a la huerta y ahí me acuerdo. Ah, acá está el nombre. Moras. Si somos morochas, somos cinco. La fruta y Moras Brick, listo, con apellido y todo. Yo le digo, chica, este es el nombre. Y todos estuvieron de acuerdo y listo. Y de ahí nace Moras Brick. Me siento muy bien haciendo lo que hago y me gusta porque es un logro de viniendo a hacer cosas tan llegar acá para mí en un programa es un orgullo estar haciendo todo esto porque son pequeños logros que llegué de ser una referente a ser una emprendedora. Así que para mí me siento muy bien y agradecida sobre todo de Celina porque ella es el empuje de todo esto. Sin ella, no. Y bueno, y bien con las chicas todo porque eso es otra cosa que también es importante porque sola no lo había llevado acá. Es difícil. Así que con las chicas todo el Moras Brick tiene que seguir pero en grupo porque sola no se puede. Y yo empecé porque me gustaba o sea, venir, compartir, era un entretenimiento estar acá con mujeres grandes o sea, somos las cuatro mujeres grandes y compartir entre ellas me gustaba mucho. O sea, me gusta mucho y al paso aprender. Aprender porque aprendí que la mermelada que elaboramos de mejor calidad te trae menos consecuencias al cuerpo así que aprendí muchas cosas y me sirve y también lo implemento en mi casa. En mi casa también hago para mi familia consume mucho mermelada en mi casa así que era comprar siempre mermelada y yo económicamente no alcanzaba una marca de calidad entonces compraba la económica aprendiendo a hacerla acá aprendí a hacer algo de calidad y hacerlo yo. Sí, porque me ayuda por ejemplo yo le contaba a mi familia que ahora gracias a la mermelada pude hacerme un bajo mesada y una alacena así que eso sí me pone muy contenta me pude pagar todo eso con lo que fue el ingreso a la mermelada. Todo este espacio de este proyecto se vio digamos enriquecido por el aporte de las instituciones y por distintos proyectos que fueron surgiendo en el tiempo. Por ejemplo en el 2016 presentamos un proyecto al Pro Huerta y ahí conseguimos todas las ollas el refractómetro un montón de instrumentos para poder elaborar controlando la calidad de la producción después cuando empezamos con el registro de las elaboraciones en bromatología nos orientaron mucho y a través de Caritas conseguimos el dinero para poder pagar todos esos aranceles y análisis y después bueno el municipio también que nos habilitó acá y nos consiguió la mesada el extractor adecuar toda la sala para que se pueda habilitar lo mismo el grupo las mismas chicas de Moras Briggs pagaron para que se coloquen los mosquiteros que era uno de los requisitos que nos ponían de habilitaciones para habilitar así que bueno es un proyecto que digamos va creciendo y va avanzando gracias al aporte de muchas instituciones que trabajamos con el mismo objetivo. Gracias por ver el video